La montaña Ahí está el leafiezer, yo creo que lo puedo poner en el área Uy, muy buena Muy buena Bien por ventana Pongo otro cargador Por ventana Yo esto está parado real, esperame a mente el principal entra uno empiezas recargando el ángulo de la ventana WTF así es mi papá un agente de los defensores el compañero aguántalo ahí solo faltan 15 segundos el compañero lo tuvo a tiro muchas veces 10 segundos y fuera ¡Venga LPP! ¡Venga LPP! ¡Venga LPP! ¡Venga LPP! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Que bueno! ¡Ah! Mi melusi sirvió perfectamente en Mortal Kombat creo que están arriba nuestro por CCTV muchachos ¡Es posible! ¡Uy! ¡El HSI ya todo que sí tengo cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡No! Ya está ahora cuando está bien por punto 2 ¡Están droñando! ¡Uy! ¿Qué es joder? ¿Cómo? ¡¿Qué? ¡Destruyó un bronce de ahora! ¡Ay! ¡Claro que se motaron por baño! Por aquí, sí ¡Por baño, baño! Aquí Pin 5 Pin 5 1 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 Se fue hacia el corredor por PIN 5 Otro, hay otro en baño también Están arriba por lockers ¿Es todo uno de los que están en baño? Hay otro, hay otro La orada también está en baño ¿Es todo el otro que está en baño? Hay uno en trampa, no sé dónde No sé qué es metales Detector de metales, segundo piso Ah, ok, ya Uno aquí, PIN 5 O detector de metales de aduana ¿Estás justo ahí, quieto? ¿Otro arriba? No, ya se mueve, ya se mueve ¿Está ahí, PIN 3? Aquí está en baño Atrás tiene dos Aquí está en baño ¡Hija de puta! ¿Qué reflejos? Está mal parida JING en baño JING en baño Y el otro no sé El otro estaba por ahí Por esa puerta a la derecha, demonio Estaba Podría que quitar muy bien ¿PIN 3? JING 3 Casi por puerta principal Donde está tirando las melus ¿Tienes PIN 5? ¿Para encima? Ya fue para B Ya fue para B Está en B Está en B, exactamente aquí Punto 2 Exactamente en punto 2 Punto 2 Punto 2, punto 2 Exactamente plantando Se plantando Se quedó ahí Se quedó ahí Se fue para la puerta Principal 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 Se fue para escaleras Está en escaleras Detector Me estás subiendo ¿Cuidó por el hatch? Puedes 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 Se lanza Se lanza Te puse a la puerta No, no alcancé Ay, marica Está buena, está buena Está buena, está buena Está buena El propio gato Uy, no sé que sea eso Bro... Brocoli Uy, sacasura Vamos Muerta Ash Buenísima Caben 2 Venían por aduanas Ok Otro por aduanas, creo ¿Qué está haciendo? Vamos tú y yo Tú puedes Hay gente del segundo piso Aquí Aquí Estamos, Timon y yo Es el objetivo No hay cámaras Muy buena Muy buena ¿Ahora voy? Por aquí, por aquí Puerta de customs ¿Como estamos edición? La vi Cambiando cargador Ahí arriba Ah, ya está arriba, por escaleras Aquí, aquí Aquí, 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 en pin 5 Cuidado, cuidado, se fue hacia la derecha Está hacia la derecha, ahí quieta en la derecha En pin 5, está pegueando Pin 5 Pin 5, pin 5 Está ahí quieta, pique otra vez Se movió, está lanzando Greylock Ay, joder, fallé todo Arriba dos y uno por el Punto 5, más o menos Al fondo Están abriendo en pin 5, ¿están ellos? Yes Se zonearon Yes, por dos Están todos ahí, en ese lado Para vosotros Para vosotros Polista ventana, polista ventana Sebastián Ah, una puta Uno fuera, hay otro En pin 3 está la derecha Ventana 1 Uno en ventana, punto 2 Sigue en ventana Hay uno que lo escucho por acá, creo Se fue para las ventanas Ahí está uno, el otro estaba por ventana afuera 15 segundos 10 segundos, 10 segundos 10 segundos y fuera No entró todavía Eso estuvo buenísima Eso estuvo buenísima ¿Qué hizo? Tienes que verlo, tienes que verlo en el directo Por 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 armario Uy Creo que están Joder ¿Qué decías ahí, hija mía? Yo ya les abrí ¿Por el otro lado? ¿Qué? Wow Muerta la melo ¿Qué? ¿Qué es eso? Un pin espectacular y Como así como Muy buena, muchachos Voy a botarse Solo para tramar Tienen que romper el gollo Que está ahí en la puerta Voy a ver si lo puedo romper yo 20 segundos de Hay que recuperar Uy, qué mal pariós Me mató Mirad, eso es la mecha Uff El CEDAX está en nuestras manos O sea, ¿qué podemos plantar? Aquí donde yo estoy está Llego de mal Planta, planta, planta Voy, voy, voy Voy con el ¡Ah, sí! ¡Venidos! Voy con Voy con Quesito Voy con Quesito Voy con Quesito ¿Ve entrando Quesito? ¿Toma posición? ¡Pipealo! ¡Eso es! ¡Quito! ¿Este es el drone? ¡Ah, el electrificante también aquí! ¿Vamos a traer con el compi? ¡Muerda! ¿Puedo fallar un tiro? Asami está conmigo ¡Ah, hijo de puta! No jodas, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ahí cabera! ¿Ahora interrugó? No, pero esa gente A ver, a ver ¿Cómo sabías dónde estaba? ¿Tiene la... Se puede, se puede, se puede todavía ¡Ay, Quesito! ¡Ay, Quesito! Los aliados han sido eliminados ¿Es ranked? ¡Claro que sí, Broccoli! ¿Aquí solo jugamos? ¡Ranked! ¡Ay, maricaditas! ¡Es de Coasual y esa mierda! ¡Estoy matando a mí! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Tuso? Pues no salió ¡Voy a recargar! Por estar allá tocando, sí ¿Quién qué? ¿Cómo andan? ¡What the fuck! Localizado, nos tienen la primera planta ¡Garicillo! ¿Cómo lo lleves? ¿Cómo andan? ¡Estoy bien, trae aquí! ¡Me arranque! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¿Alguien algo? Hay gente en baños ¿Es aquí? Hay uno aquí al lado mío Hay otro Recargo ¿Por dónde? ¿Aduanas? Sí Ay no, la cague No sé por dónde me están disparando weón No sé mucho pero Están detrás de allá a tu derecha Ah, me cegaste Perdón 10 segundos ¿Es ahí? ¡Ahí va de puta! Los aliados han muerto en el combate Uff Están medio cero Bote mal la grana Te voy a cegar a Zapiro Recargando Listo el mapeo de aéreo Ojo con la explosión Hay gente en vano todavía ¿Todavía? Todavía Tira otra vez La ronera La ronera La... Tocantela por otro lado Hijo de puta ¿Tienen para vir ahí? Ah, sí Sí, con la escopeta Hay un piro aquí en pin 4, pin 4 Está por pisados Digo por... ¿Cómo se llama esta mierda? Aduanas ¿Se te ve arriba o... Aduanas? Estaba Puede que se llama ¿Muerto Guamay? Ese era el que estaba por aduanas ¡Se lanzó una flash! El Guamá ¿La Guamá? Sí, era la Guamá ¡Ay, de atrás! Uff El piro, vio Escucho gente aquí pegada ¿Se mató eso? ¡Recargo! ¡Va, cegadora! ¡Ah, entuso! Muy buena, quesito Pongo más munición Voy a meter una cegadora en esto ¡Ágale! Queda uno de los enemigos Ahí está, está maño, está maño Baño, baño una Solo queda un atacante vivo ¡Ay, marito, el sapo! ¡Ay, se me está complicando un momentico, oiga! Las asas a mislas ponen muy bien esa piro ahí ¡Ah, me he suelto el dedo! Hay dos En pin, pin tres, pin tres Uff Uff No, estoy rodeado Muerto, muerto, muerto Yo estoy con la calma Ayuda, ayuda ¡Entra! ¡Entra! Uy, en el pasillo, en el pasillo por fuera Por fuera de ese STB Ok, ok Calma, calma, calma que estamos 4 vs 1 Si sabes, si sabes Lleguenlo con calma Yo tengo, ah bueno, tengo un... De pronto me da a ver si puedo mirar la puerta Ah, entonces no se donde estoy Uy, esta mitad de vida Aguantenlo, aguantenlo Playtime 3 vs 1 y 1 minuto Ay, señor Esta, ah no, no, la tuzo 2 vs 1, tuzo, vuelve Vuelvo Porque la vida sin TEY se me va Exacto Va por fuente Se metió por el lado de fuente Mierda No se tuzo, es la otra parte A tu izquierda, tuzo No se ¿Qué haces? Uy, buenísimo El demonio El demonio eliminaron a los atacantes Es que una vez que es IQ Apunto a los dos lados De pronto nos viene por el otro lado No, pero ahí lo tenía Dimon escuchándolo Constante y sonante Vuelvo Lleva Cuenta, cuenta, cuenta Uy, buenísima. Tienen la puerta... Ya, hay una cámara ahí. Mira, voy a destruir el Goyo. Dale, dale. Ok, ahí... Pin 3, la Samy. Ahí está la cámara. Listo, la destruyo. Destruye la cámara. La Samy está en Pin 3. Vaya, ahí lo vendí. Víjate ahí, sapo. Cuidado que me pueden salir con la espalda. ¡Una del radio a la explosión! Voy, voy a cubrir de la espalda, quesito. ¿Si hay gente? Sí. No puedo dejar tu espalda. En fuentes, aquí, en fuentes. Hay en Pin 3, Pin 3L, la acabo de quitar la Samy. Aquí, 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 aquí. El enemigo detectado. Ellos pueden lanzar el... ¡Uy, uy, uy! Cuidado. No, 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 mires hacia atrás, quesito. Puta madre, no lo pueden lanzar. Está ahí. En la cabecita, ahí se le ve. Voy, voy por el otro lado. ¿Pueden dejar un drop para cubrirle la espalda, quesito? No te vayas a mover. ¿No tienes humo, quesito? No, traje, fue PM. Ah, ok. Tojo el pene. ¡Recargando! Muy bueno. ¡Munísima, buenísima! ¡Planta, planta, planta! ¡Cubre, cubre! ¡Huya, fúllate! ¡Huya, huya, huya! Cuidado, matas a la quesito. Bien, 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 bien. Está hecha, está hecha. No te vas a mover, quesito. No, no, no. Cuidado en la espalda. Quieto para siempre, quesito. ¿Estás bien? No te vas a mover, quesito, no te vas a mover. Si te mueves, te mato. Ay, está un tiro, un tiro, literal. ¡Vamos, gasta! ¡Gasta, apuñal, apuñal! ¡Muy buena! ¡Uff! ¡Muy buena! ¡Uff! ¡Pero sí reinicia! ¡Ja, ja, ja! Dice Broccoli. ¡Muy buena, Broccoli! ¡Muy bien, muchachos! ¡Qué buena partida, oye! Estuvo tediosa, pero... espectacular. Pero es que sí se ve que sí se puede sin hacks. ¡Claro! Eso te digo, tu uso. O sea, sin hacks es más fácil. ¡Exacto! Pues ya no los activo más.